Hacer una videollamada, googlear cuando tenemos dudas, mirar un tutorial en internet se ha convertido en una tarea sencilla y hasta diaria para muchos de nosotros. Sin embargo, la conectividad es un privilegio del que muchos quedan excluidos. Por esto, hoy es un día histórico para la comunidad del CAIN. Se convirtió en la primera comisión de fomento de la provincia de Río Negro que cuenta con internet con banda ancha. Estamos en lo que es el campo de Diego Pichilez y bueno, se eligió este lugar porque era uno de los cerros con más altura y más accesible para poder llegar. Si bien es difícil, pero desde un principio se buscó este lugar para facilitar las cosas. Así que esto yo lo veía medio lejano, pero hoy yo veo que se está haciendo realidad lo que tanto esperamos. La pandemia nos despertó esta necesidad imperiosa de la importancia de tener internet, porque no solamente pueden estudiar, sino que también el objetivo principal de este proyecto es que nuestros jóvenes vuelvan a sus lugares, que vuelvan a la zona rural porque es un lugar, porque el desarrollo que sufren ellos cuando se van a estudiar es tremendo. Yo no digo que internet va a solucionar todos los problemas. Lo que sí digo es que es una pata más para que nuestra gente esté en las mismas condiciones que cualquier ciudadano de la provincia o del país. ¿Contentos de tener internet? Sí, ya se pudo conectar. Bueno, ¿usted contenta? Sí, también. Estuvimos llamando ya. ¿Ahora no se va a poder llamar? Ahora no se va a consultar tanto internet. En mi caso ya no voy a estar más pegando la ventana agarrando señal. Ahora voy a mandar mensajito acostado. Decime que me estás escuchando. ¿Estás emocionada? Lo recuerdo. Esperaron mucho tiempo para esto. Sí, la verdad que sí. Los operarios de la empresa Altec tuvieron que levantar dos torres, una a 35 kilómetros de Maquinchao y El Caín y la otra en uno de los cerros más altos de 1.300 metros de altura. Llevar un internet de alta velocidad hasta El Caín y bueno, si se puede, a la zona de influencia, ¿no? Estamos levantando, vamos a levantar dos torres para poder llegar hasta El Caín y bueno, de acuerdo después, si todo funciona bien, que pensamos que sí, vamos a poder dar a lo mejor servicio a vecinos que estén cerca de las torres, ¿no? Es un salto, o sea, es un punto a punto con un salto en el medio. Este viene a ser el primer salto y el segundo salto para llegar a El Caín está sobre el Cerro Anequén. Son radioenlaces digitales que van a permitir transportar 100 megas o más desde la fibra óptica que pasa por la 23 hasta El Caín, lo cual les permitiría tener ancho de banda como, o sea, es el día y la noche. En un tiempo récord de trabajo y en conjunto con el gobierno provincial, las comisiones de fomento y la intendencia lograron conectar automáticamente a la comunidad con el mundo. En el proyecto estamos muy ansiosos desde que empezamos el proyecto, obviamente con una decisión de gobierno, de la vela, de Búlterer, que siempre tenemos el lema de que no hay renegrinos de primeros y de segundo, sino que somos todos renegrinos y la intención es conectarlos a los pueblos. Después de haber iniciado la conexión a la ruta 23, que fue lo más sencillo porque estábamos cerca de la fibra, decidimos empezar a explorar un poco más la meseta, empezamos a explorar el lugar, hicimos todo el montaje para ver la posibilidad de poder finalmente traer las torres acá y conectarlas. Y digo que en ese momento estamos trabajando esto desde agosto, septiembre, el año pasado, hemos paso a paso, hasta este momento estamos todos ansiosos, los chicos, la verdad, que están todos en posición en la camiseta de Valtek, que están trabajando a toda hora, todo el día para agente de proyectos, desde el momento de hacer la verificación, desde la compra de los materiales hasta la montaje que están haciendo desde el martes y la verdad que muy contentos, muy contentos desde la empresa. Desde que se comenzó con el armado, todos sintieron que se estaba cumpliendo un sueño. Hoy más que nunca lo ven plasmado y comparten con nosotros la felicidad de estar conectados y quizás también de sentirse un poquito más cerca. No, estamos acá en la calle. Me voy a arreglar esto. ¿Viste? Acá estamos conectando, estamos aprovechando. Vamos a ver a saber qué va a hacer cuando estemos en casa. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Gracias!